En mi gobierno, la práctica del deporte para todas las edades y en todos los niveles desde acondicionamiento físico hasta el alto rendimiento será una prioridad que busque restituir el tejido social y ayude al desarrollo integral de la persona, junto con educación, el arte y la cultura. Así lo afirmó Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza por México a la gobernatura de Michoacán, durante la instalación y toma de protesta de la Comisión del Deporte de su Comité de Campaña, la cual tendrá como tarea el diálogo y el acercamiento con deportistas, entrenadores, preparadores físicos, asociaciones de las distintas disciplinas, ligas deportivas, grupos sociales y sector privado, entre otros, interesados en el impulso del deporte. Arturo Herrera Cornejo fue encargado de presentar a los integrantes de la Comisión Olimpo Campos, Pineda, José Eduardo Aguirre, Rodrigo Magallón, Julio Sánchez, Arturo Prado, Getsemaní Núñez, y Francisco Villeda. Carlos Pfister Huerta, coordinador del programa de gobierno del candidato de Fuerza por México, consideró que el deporte ayuda no solo al desarrollo de la persona, sino que la violencia disminuye, así como la unidad de las familias. Sin embargo, lamentó que no haya infraestructura suficiente, además de la falta de apoyos a jóvenes, personas de la mediana y tercera edad, así como a deportistas de alto rendimiento.